Bueno muchachos, bienvenidos a otro video. Hoy si se activo esto aquí. Hoy vamos a grabarles uno de los mejores buses más engasados de Palenque. Hoy con esto llamó la atención, miren. ¿Quién es este Christian? Jiren. Tenemos el mero mero, miren muchachos. Así. Ya Goku. Ahí está la foto, ahí ve. Tenemos a... Aquí anda comiendo todo el tiempo, allá vamos ya con la mujer de Vegeta. Está los matos. Está chilerón. Quiero muchachos para que vean que aquí hay arco. Aquí está lo mejor. Este es uno de los mejores buses de aquí de Palenque. Puede ser que hayan más luchado pero en este estilo. El que hizo eso. El que hizo eso así se lució. Se lució, mi respeto. Este es uno de los de aquí de Palenque. Porque está acá. Está mejor. Chilerón así. ¡Ahí está bien! ¿Ya está bien? ¡Street Life, hermanos! ¡Street Life! Este es mi favorito, este es la mejor Chilerona, me llevo Calidad, me llevo, me llevo Hay dos simbolitos Hay dos, no solo este entonces No, hay dos La chilerona No, aquí sí mi respeto No, aquí sí mi respeto Así es muchachos, aquí nos despedimos con este video Esto era nada más para enseñarles un poquito lo que tenemos aquí en Palencia Muchachos, aquí ya vemos gente inteligente para lo que ustedes quieran Así es muchachos, esto fue todo Se despide de todo corazón Los amigos de Goku Yo me llamo Goquito Así es Se me cuida mucho Esto fue de parte de Nixon Morales 502 Para todos ustedes que son la mera tos Hasta luego